El programa de Libes Más Músicas aunará hasta el 30 de junio de 2018 una multiplicidad de propuestas musicales y pedagógicas que vienen a reforzar el ya consabido trabajo socioeducativo puesto en marcha por la OSCIL y el Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid a través de la iniciativa Miradas. Durante su presentación, la directora general de Políticas Culturales de la Junta, Mar Sancho, ha destacado que de Libes Más Músicas contará con cuatro ciclos en Familia, Antigua, Fusión y Canta y que en este semestre establecerá una total conexión con la temporada de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Y lo hace con una razón fundamental para ello y es que hay presencia de la propia orquesta, de los profesores de la orquesta en todos los ciclos que vamos a presentar en este de Libes Más Músicas. Como decía, son propuestas para todas las edades, en diferentes estilos, gustos y siempre ejecutadas por grandes profesionales y por prometedoras figuras también salidas de la cantera de Castilla y León en ese componente por dar cabida a la creación y a los creadores de nuestra propia comunidad autónoma. Bebés, adolescentes, jóvenes, mayores, todo el público tendrá cabida en este de Libes Más Músicas que incluye propuestas como conciertos barrocos bajo la dirección de Spinozzi, un concierto de Sole Jiménez con la Big Band de la Hostil, música tradicional ibérica y sefardí o los conciertos de fin de curso de Increchendo. Con todo ello compartimos en este nuevo ciclo variedad, calidad y por supuesto buenas músicas. Invitamos a disfrutar de ellas al público habitual de este Centro Cultural Miguel de Libes, de la Hostil, también a aquel público que no es tan habitual, le invitamos a que se acerque y sin duda será una parte más de una oferta cultural referente dentro del amplio sector de la música clásica y de todas sus interpretaciones y reinterpretaciones como se ponen de manifiesto en este ciclo. El músico y psicólogo Aldo Narejo será el encargado de inaugurar la programación de Delibes Más Músicas con su espectáculo No es oro, todo lo que reluce, en el que propone una divertida desmitificación de la música comercial.